Conmigo en la mesa David Víctori, un amigo del festival y muy relacionado con nosotros desde el inicio de su carrera. Los actores Milena, Smith, Mario Casas, el productor Carlos Fernández y aquí en primeras filas tenemos también parte de este equipo, Laura Fernández, Uriol Salapatá, no lo veo, pero en principio también debería aparecer. Y tenemos a la actriz Elisabel de Arena, Fernando Valdivieso, Carlos Rojano, por supuesto, y Macaco, que ha contribuido en parte de la música de la cinta. Supongo que ya la habéis visto, esta maravillosa experiencia de viaje a los infiernos con una extraordinaria interpretación de ambos actores. Pero bueno, si tenéis preguntas, empezamos ya. Tengo el mismo éxito que Ángel Sala. Es que son tímidos. Mira, y exactamente igual que con Ángel Sala. Hola, buenos días. Tira, tira. ¿Le podéis acercar un micro, por favor? Tenéis aquí a Paco. No, no, tenéis que acercar vosotros el micro. Hola, ¿qué tal? Quisiera que me contaseis un poco cómo se ha construido esta historia, cuál es el embrión de este guión y, bueno, alguna anécdota o alguna dificultad que habéis tenido durante el rodaje, ¿no? Ha sido muy curioso el efecto dominó, ¿no? Que a veces tomar una decisión buena o mala repercute en muchísimas cosas. Gracias. Bueno, pues precisamente el efecto dominó es el punto de partida y lo que yo, la pregunta que de alguna manera detonó toda la historia. Lo que yo me pregunté es, hace ya mucho tiempo, lo que yo me pregunté es, ¿qué podría pasar? ¿Cuál es el acontecimiento más pequeño que podría ir desencadenar un viaje a los infiernos personal, en ese caso? Me hice la pregunta a mí mismo, que es lo que hago siempre antes de ponerme a escribir. Y que te llevarían a una situación donde quitarle la vida a alguien fuera comprensible si lo has vivido en primera persona. Y de alguna manera esa pregunta tan terrorífica que en ese momento no supe contestar es lo que hemos convertido en la película. Y además hemos hecho que el público sea un activo muy importante. Es una película que tratamos de que el público tenga un papel muy, muy activo. Que siempre sea el público que está empujando poco a poco al personaje de Dani. Para que de alguna manera haya una complicidad muy grande y cuando llega donde llega, él pueda devolverte la pelota para que seas tú quien participe de ese final. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. De todas las que he asistido desde que comenzó el festival, todavía está empezando, pero desde luego ha sido la más aplaudida y me sumé a ese aplauso. Bueno, quería comentar... Muchas felicidades, David. Con ese corto, la culpa, yo creo que también empezó todo este camino hasta llegar a esta película que hemos podido ver hoy. Hemos vuelto a ver cómo esa culpa, ese dilema al que se enfrenta el personaje está muy presente. Y, bueno, a mí también me recuerda, siempre he visto películas y he buscado ese corazón del autor del relato de Edgar Allan Poe. Y aquí lo he visto también muy presente. Pues quería preguntarte qué influencias has encontrado. Hemos visto, por ejemplo, bueno, también Corre lo la corre. La veía continuamente y, sin embargo, lo he visto como un homenaje, quizás, o como un reflejo muy acertado en esta película. Y también me recordó a una serie de televisión de Night Off que también camina por el mismo sentido, pero enhorabuena porque también está muy bien llevado. ¿Qué podrías comentarme sobre esto? Sí, mira, yo personalmente trato de que las referencias siempre estén funcionando a un nivel inconsciente para mí como creador porque a veces pienso que igual hay una tendencia en la que yo no me siento muy cómodo que es en hacer cine desde el cine. Yo siempre trato de hacer cine desde la vida, desde mis propias inquietudes, desde mi propio viaje personal y el del equipo porque al final esto es un viaje colectivo que hacemos todos y en esta película, más que en ninguna otra, ha sido una catarsis tan fuerte a nivel colectivo porque en la forma hemos trascendido todos los límites y eso nos ha llevado también a tener una experiencia muy poderosa. Entonces, las referencias sí que es verdad que de Night Off, de hecho, cuando salió de Night Off no paré de recibir llamadas y e-mails de gente que conocía el proyecto y que en ese primer capítulo tiene un eco muy claro sobre nuestra película. Lola Corre Lola es una película que la tengo muy presente porque me influenció mucho cuando yo tenía 17, 18 años. Y también, por ejemplo, Good Times, que es una película que también tiene esa adrenalina de calle, de este personaje perseguido, de esta especie de acontecimientos, de esta bola de nieve que va arrastrando la película y al personaje, pero como te digo, intento que las referencias siempre estén a un nivel inconsciente que es imposible sacarlas de ahí. O sea, de hecho, te descubres en eso. Uno se va descubriendo, decir, hostia, esto se parece mucho, esto ahora que me doy cuenta. Pero creo que hacerlo de forma consciente es peligroso porque de pronto también te está quitando de estar viendo una aproximación diferente a lo que tienes delante y creo que es bonito mantener el por qué estamos haciendo esto, que es para hablar de la vida. Yo creo que el cine tiene que responder a eso. Primero de todo, felicidades por la película. A mí también me ha gustado. Mi pregunta va enfocada más, bueno, va enfocada un poquito como mis compañeros, las referencias en las cuales has podido basarte también a la hora de realizar, y es Gaspar Noé. ¿Puede ser que haya sido una referencia clara? A mí Gaspar Noé me gusta mucho. Aquí tenemos a Fernando Valdivieso, que es uno de los actorazos de la película y que todo el rato pone en sus Instagrams, pone hashtag GasparVictori. A mí Gaspar me gusta mucho su estilo y tal. Insisto, no ha sido una referencia consciente, obviamente la tienes ahí, porque además en la forma hemos llegado de una forma muy orgánica, o sea, la forma de esta película se ha construido, ha sido la forma quien nos ha ido arrastrando a todos, porque nosotros en el inicio íbamos avanzando, yo tenía una cosa muy clara de inicio, que era que la película tenía que ser una experiencia, tenía que ser absolutamente sensorial. Yo hice un corto antes de la culpa que se llamaba Reacción y que tenía esta especie de viaje en primera persona con el protagonista y además en tiempo presente, y quería que tuviera un poco ecos de ese tipo de aproximación al cine. Pero lo que pasó es que yo con esa idea, luego aparece este señor, nos sentamos después de haber leído el guión y la cosa, como lo principal que me dijo, la principal idea que me puso sobre la mesa es David, el guión funciona, el guión tenemos que trabajarlo para que el viaje sea la hostia, pero tenemos que estar en la verdad. Y eso a mí desencadenó algo que luego nos llevó a Milena, que es una actriz brutal, como habéis visto todos, pero que cuando la encontramos no tenía ninguna experiencia. Ella trabajaba, ya nos lo contará ella si eso, pero ella trabajaba de recepcionista en un hotel, nosotros la encontramos a través de Instagram, y el propio descubrimiento, el propio entender que habíamos encontrado ese partener para Mario que no era actriz y que por tanto no podíamos tener una forma de trabajar convencional, yo no le podía decir a Milena, mira, esta es tu marca, tienes la luz que te entra por aquí, y además eso ya empezaba a no sonar al viaje que queríamos hacer, porque si queríamos ir a la verdad, queríamos ir a esa experiencia sensorial, y además queríamos ir de la mano de Milena, teníamos que hacerlo desde otro lugar. Y fue bastante clave el día que hicimos el último casting con Milena y con Fernando, que yo para ver dónde podía llevar a Milena hicimos un casting de tres o cuatro horas, donde hice todo menos cosas relacionadas con la interpretación, hicimos meditaciones activas, meditaciones, ejercicios de tantra, o sea, hicimos locuras absolutas para descubrir si yo era capaz de llevar a Milena a un estado de presencia absoluta donde se olvidase que estaba siendo juzgada, que es lo que los actores sienten en un casting, y pudiese olvidarse de eso y pudiese entregarse a eso que estábamos haciendo, a ese juego, y la verdad es que fue una experiencia increíble para los tres, para los que estábamos ahí, de absoluta comunión con lo que sucedía y de absoluta sensación de haber vivido un exorcismo casi, una posesión, y saliendo de ahí, yo llamé a Mario, llamé a Filmax, llamé a la ayudante de dirección, llamé al montador y les dije, creo que hemos encontrado a Mila, pero eso nos obliga a hacer la película desde otro lugar, pero es que creo que es el lugar, creo que es el lugar, y el lugar es, los actores tienen que tener absoluta libertad. No podemos, el proceso de rodaje no puede coartar el que nazca en cada momento, aunque haya un guión escrito, que nazca en cada momento la verdad y que nazca desde ahí, no nazca desde una idea preconcebida, no nazca desde una, vale, yo voy a estar con la cámara aquí y va a pasar esto, sino es darles libertad y eso fue maravilloso, fue magnífico, y ya me callo. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por la película, quería preguntarle a Mario que después de todos estos thrillers que has rodado, es decir, Adiós, Hogar, El practicante y ahora esta, quería saber si te sientes satisfecho en este género, o sea, si es el género que más te gusta para rodar y también que te atrajo exactamente de este guión para llevar a cabo esta película. Gracias. Bueno, al final las películas que he ido haciendo en estos últimos años es de una manera intuitiva, al final a mí me llega un guión y en la décima página ya lo quiero hacer, entonces me importa poco si al final es un género específico, un thriller o de terror o una comedia, me han atrapado los personajes, me han atrapado los directores, el querer también trabajar con ellos. Y nosotros para, ya todo lo que habla David, para mí hay algo muy importante al final en esta película que es distinta a todas las otras que he hecho y era la manera de componer el personaje, es decir, para situarnos un poco a Milena, por ejemplo, o a Fernando, yo no los conozco hasta la primera toma en la película, por ejemplo, a Milena en la hamburguesería, yo la conocí ahí en el 5 de acción y de repente apareció. Es decir, entonces todo el rato estábamos jugando a la verdad y estábamos jugando a un realismo que creo que está en la película, funciona y es cierto que yo no había trabajado de esa manera, sí he trabajado muchas veces, podríamos decir, entre comillas, del método, si me gusta componer, estar en personaje, pero todo lo que David nos sirvió como actores, de sorprendernos, de salir constantemente de la zona de confort, de que en una segunda toma cuando hemos mecanizado una serie de emociones o gestos físicos, nos sorprendían junto a otro coach, con un coach, Gerard Oms, nos sorprendían con bombas que no te puedes ni imaginar. O sea, devolverte loco de la cabeza directamente, o sea, yo me he quedado pillado, a partir de No matarás, o sea, hay una escena en la cual, como te digo, yo no conocía tampoco a Fernando, no me habían dejado ensayar con él, que todo fuese vivo, entonces yo estaba en el momento que estamos en la casa, que yo estoy con Milena, está pasando esa escena y Fernando tenía que grabar al día 45 minutos, que grabábamos, grabábamos, los asistentes de cámara iban cambiando la tarjeta y seguíamos, y a los 20 minutos, cuando teníamos que cortar, de repente llaman a la puerta, claro, y digo yo, ¿quién coño, quién coño es? Entonces, cuando yo abro esa puerta, porque no tenía, es él, es decir, de repente es él, el personaje que estaba entrando en la casa, ¿no? Entonces, eso es un poco, al final un ejemplo de cómo hemos rodado, de cómo hemos intentado ir a la verdad y que es, como dice David, creo que la única manera que teníamos de contar esta historia, ¿no? Al final que el espectador sea los ojos de Dani, que el espectador sea un personaje más. Y sí con Milena, el trabajo que he tenido con ella, para mí ha sido una suerte, porque el primer día que yo me la encuentro en la hamburguesería y se sienta delante mío, yo me encuentro una actriz diferente, magnética, con una frescura y una naturalidad, y yo dije, pues, me vas a hacer un poquito mejor actor, me tengo que enganchar a esa energía, tengo que pegarme a ella, porque si no me voy a comer con patatas fritas. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido disfrutar y ha sido muchas veces improvisar y darle gracias a David, a mis compañeros también, pero a David, porque es muy difícil que al final un director a Filmax, porque ha habido momentos, que un director, una productora o una distribuidora, al final dejen que el director haga lo que le dé la gana. Es muy complicado, porque al final técnicamente influyen muchas cosas, pero ha estado a la merced, ha estado ayudándonos, simplemente quería que los actores estuviésemos vivos, de verdad, y al final hacerlo lo mejor posible y sacar lo mejor de nosotros. Y al final yo estoy, por lo menos, orgulloso, porque ese trabajo creo que sí está en la pantalla. Yo también tenía, bueno, primero también me uno a todas las enhorabuenas que han dicho en la sala, o sea, me ha encantado la película. Y tengo una pregunta también para Mario. ¿Cómo te has sentido teniendo la cámara tan cerca, ya que has dicho que habéis tenido tantas horas de doblaje, tanto tiempo, tanto pleno secundaria, tanto estrés? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esa sensación o esa experiencia? Pues yo he viajado realmente, yo me convertí en Dani. Cuando llevas además 40 minutos de toma, te digo yo que a los 5 minutos desapareces por completo y estás, yo no he hecho teatro nunca, pero me imagino que será lo más cercano a lo que hay que subirse a un escenario, que es que te olvidas y te conviertes en el personaje. Para mí hay muchos momentos de la película que yo siempre he dicho que deberían haber hecho un documental y que el making of grabase todo desde los ensayos, pero hay muchos momentos en los cuales, gracias a David, ellos, lo que para mí llevarme a ese estado, al estado de Dani o muchas cosas que les pasa, y que al final por eso es tan especial también para mí esta película. Ellos se pusieron en contacto, yo les di la llave, les abrí la puerta, porque me abrí un canal y les dije hacer lo que queráis conmigo, yo voy a viajar aquí. Hablaron con mi familia, hablaron con mis amigos, les dijeron absolutamente de todo. Había momentos en escena que yo entraba y hay un momento que ha pasado todo y el personaje se derrumba, no puede más, está en casa, parece a salvo y de repente suena una canción. Y eran mis padres cantándome una canción que habían grabado y que era la canción que a mí me cantaban o que yo cantaba con ellos cuando tenía seis años y íbamos en el coche de viaje. Entonces, todo ese tipo de ejercicios eran constantes. Para mí ha sido algo real, o sea, sí he conseguido hacer mi propio viaje personal. A mí me ha cambiado No matarás por todo lo que al final ha conllevado el personaje y la película, porque al final me han utilizado de una manera buena porque yo me he dejado, pero me he vuelto a descubrir dentro de la interpretación y claro, al final, no puedes exigir que todas las películas sean así, pero No matarás al final es un viaje real y para mí ha sido el camino exacto de lo que debería ser la interpretación. Pero bueno, al final las películas son distintas y los directores y técnicamente no es igual siempre, pero me he dado cuenta de lo que realmente debería ser la interpretación con No matarás. Yo tengo tres preguntas para Mario. También acabas de terminar la serie El Inocente. ¿Qué tienes tú de inocente? ¿Cómo ha ido la experiencia? Porque compartes también cámara con tu hermano. Y también has dicho en alguna ocasión que te gustaría dirigir. ¿Es algo que te planteas a corto plazo o de momento todavía no está entre tus planes más inminentes? Bueno, Inocente no somos ninguno. Y quien diga lo contrario, miente. No, a lo que hablas de dirigir, pues sí, es algo que a mí me da mucha envidia. Vuelvo a lo mismo, al final, creo que todavía me ha picado más el gusanillo por lo que he visto en David y por cómo ha construido la película y por cómo él tenía una idea y ha luchado por esa idea y ha luchado por una manera de grabar y de estar con los actores. Yo creo que a cualquier actor o a casi todos nos gustaría dirigir, porque hacemos cine, sabemos cómo va y yo creo que a cualquiera nos encantaría trabajar, sobre todo en mi caso, con los actores. Técnicamente, seguro que no estoy del todo preparado, como pueden estar muchos otros, pero supongo que delegaría y sabría formar un gran equipo, sea foto, sea vestuario. Yo conozco al final, lógicamente, a mucha gente que podría formar un team para mí interesante, sabría qué historia contar, pero para mí mi camino está ahí y es algo que me llama mucho la atención y a la vez creo que si algún día tengo la suerte y toco madera y que pudiese ser así, me gustaría al final hacerlo de una manera como lo ha hecho David y en ese sentido me ha enseñado mucho y me he fijado mucho, para mí ya no ha sido solo componer un personaje, sino ha sido también entender el cine de una manera que me ha aportado muchas cosas buenas. Mi hermano, a mí me encantaría trabajar con él y si es en la dirección, pues sería el núcleo central de un proyecto para mí. Además es alguien con muchísimo talento, con muchas cosas que demostrar y tú sabes las cosas, las perrerías que yo le podría hacer. Si me las ha hecho a mí, el que no nos conocíamos de nada, tú imagínate, a mi hermano, le destrozo la vida al pobre. No vuelvo a ser actor nunca más. Claro. Hola, buenas. Yo tenía dos preguntas, una para David y otra para Mario. David, primero gracias por la bienvenida esta mañana. Gracias. Es mi primer festival, estoy un poco nerviosa en ese aspecto. Lo segundo, también dártela enhorabuena, porque que un actor diga que le ha cambiado la película, le ha cambiado en muchos aspectos, yo creo que tiene que ser muy gratificante. Y enhorabuena también porque creo que lo que acaba de contar Mario me acaba de dejar alucinada, porque esa nueva forma de dirigir las acciones, en plan, alguien pica la puerta y resulta que es el propio personaje y él no lo sabía, yo creo que podríamos estar hablando de una nueva forma de actuar o de dirigir que creo que puede ser muy interesante, por lo menos a mí, gracias por lo que has contado Mario, porque me ha dejado alucinada y también pues darte en ese aspecto la enhorabuena, porque creo que, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la pregunta, ¿no? Estaríamos ante una nueva forma de dirigir y muy interesante, ¿no? Ver esa reacción directa del actor, yo creo que es muy... Y la segunda, Mario, también va a un mensaje para Milena y Fernando, que hablaremos mañana, es la misma pregunta, así que atentos. ¿Cómo te preparaste el personaje? Porque has estado ahora contando algunas anécdotas, digo, a lo mejor incluso haciendo la propia película lo ha ido incluso cambiando. Ya está, gracias. Bueno, lo que decías de transformar, yo creo que nos ha transformado a todos la película, no solo a Mario, yo creo que ha sido eso, una catarsis. Y además me gustaría decir que todo esto estaba planeado y que tenía clarísimo que iba a hacer esto, pero no sería verdad. La realidad es que hemos estado absolutamente disponibles, y yo el primero, y en todo caso el acierto habrá sido estar abierto a eso, a estar disponible para ir sintiendo lo que iba pidiendo el proceso. Y no creo que sea una nueva forma de dirigir, porque muchos directores han trabajado así antes, antes que yo. De hecho, yo recuerdo que durante la preparación una de las influencias fue Cuarón en Roma, de que yo estuve viendo muchas entrevistas suyas, de cómo había estado trabajando en ese caso con no actores, pero también les hacía perrerías. Y eso fue una inspiración y también, sobre todo, yo nunca había trabajado con un coach en set, en rodaje. En este caso, trabajamos con Gerard Oms, que es un coach magnífico, además una persona muy libre, le da igual la forma, porque lo único que le importa es el resultado. Y a mí eso me inspiró mucho también, porque es verdad que al final lo único que queda es el resultado. Y hay veces que estamos tratando de estar en el sitio como la gente espera que estemos, y eso creo que muchas veces va en contra del arte, y en contra de la ambición de buscar algo que no es lo más obvio o no es lo que uno puede anticipar. Y estar con Gerard y tener como… De pronto se abrió un departamento en mi equipo, que normalmente no existe, que es el departamento de dirección de actores. Normalmente un director está siempre acompañado de los jefes de departamento, cada uno encargándose y poniendo toda la energía en ese apartado, pero el director está solo en el trabajo de actores, pero el director no puede estar al 100% con los actores, porque tiene todo el rato… Le reclaman los otros departamentos que atienda a esto, atienda a esto otro, atienda a esto otro, y de pronto tener un jefe de departamento en los actores, para mí fue revelador, porque de pronto, igual que cuando tú dices, yo quiero este plano, trabajar en ello y puedes ir a hacer otra cosa, me pasaba lo mismo con Gerard. Iba ahí, le decía, yo quiero esto, trabaja en ello, y yo me podía ir a preparar el plano, a mirar el set o lo que fuera. Y para mí eso también ha sido una forma muy nueva de trabajar y muy reveladora y que ha ido metamorfoseando todo el proceso y en eso es increíble la generosidad de Filmax de también estar disponible a eso, porque cualquier productor en esa especie de locura transitoria en la que entramos todo el equipo se hubiera asustado y hubiera dicho, David, ¿qué estáis haciendo? Y es verdad que en algún momento me lo preguntaron, pero por suerte las imágenes hablaban por sí mismas, porque yo recuerdo esto, cuando rodamos la escena de Fernando, y que obviamente, si habéis visto la película, pues es una escena de mucha violencia, esa sorpresa de que Fernando entrase sin que nadie supiera que iba a entrar, pero cuando digo nadie, es nadie, ni el equipo, ni el operador de cámara, lo sabían los de vestuario y los de maquillaje porque tuvieron que prepararle para entrar, pero que eso sucediese fue un impacto para todo el equipo y además llevó ciertas consecuencias a nivel técnico, porque se reventó una puerta que no se tenía que reventar, algún teléfono, Mario sacó su teléfono de verdad. El teléfono va en mi iPhone, me lo reventó contra el suelo Fernando cuando entró. Bueno, Mario sacó su teléfono de verdad, y este que pensaba que era el de personaje, lo cogió y lo estampó, ¿no? Entonces, claro, yo al día siguiente recibí una llamada de mis productores, como tenía que ser, que fue como, David, ¿estáis bien? ¿Os habéis vuelto locos? Y es como, sí, pero mira lo que hemos rodado, pero mira lo que hemos rodado. Y que ellos fuesen capaces de decirme, no os hagáis daño, pero seguid. Y eso, si esa llamada hubiera ido hacia otro lugar, estaríamos ante otra película ahora mismo. Probablemente peor, me atrevo a decir, pero tú necesitas el padre de un proyecto que te permita hacer eso. Y en ese caso, Phil Max fue muy valiente, ¿no? De hacer esa apuesta y decir, eso, no os hagáis daño, pero seguid adelante. Porque eso fue solo una de las mil cosas que sucedieron y nosotros estábamos todos en shock. Pero os confesaré que el director de arte, que lleva muchísimas películas, cuando vio la película montada, se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, no me puedo creer lo que he visto porque yo no te lo dije, pero estaba convencido que no ibas a poder montar esa película. Porque yo no había visto nunca esto, lo que pasó en rodaje yo nunca lo había visto. Yo, por suerte, he trabajado muchos años de montador y eso me daba cierta flexibilidad de saber que, aunque, claro, porque esa libertad significaba que en una toma los actores estaban ahí y en otra toma estaban ahí. Entonces, había momentos que, claro, que el equipo desde fuera decía, pero esto cómo lo van a montar, ¿no? Hemos tenido un montador brutal, Alberto Gutiérrez, que ha hecho un trabajo que es un escándalo lo que ha hecho. La música también apoya todo ese viaje y lo lleva también a esta locura del final del segundo acto, inicio del tercero, en la que ya te ríes del esperpento que estás viendo. Pero esto también fue un proceso muy bonito de decir, hay un momento que no puedes ahogar más al espectador y lo que tienes es que llevarlo ya a la diversión, a la diversión dentro del... Cuando ya una cosa se ha pasado de rosca y ya no te angustia tanto porque ahora ya te divierte directamente, ¿no? Pues ese es un viaje que hemos ido construyendo entre todos. Tenéis que pararme, ¿eh? Porque si no... O sea, sí es interesante también que David, y me parece que nombre a Gerard Oms, al coach, porque sí es cierto que no estamos acostumbrados, ¿no? Y yo en mis últimas películas intento que esté siempre en rodaje conmigo, porque al final supongo que debe ser difícil también para un director que haya una persona ahí que esté con los actores, ¿no? O sea, no sé si será una lucha de cosas que hay ahí, pero es cierto que los directores a veces no se pueden hacer cargo absolutamente de todo y es normal, ¿no? Yo reivindico muchas veces que tengas a una persona al lado, aparte del director, que tiene que encargarse de la cámara, de la foto, de hablar con... Que tengas por lo menos a alguien que tenga que ver con el acting, que constantemente tenga al actor durante 12-14 horas con relentín para que no se le caiga la pelota y no hagas tres tomas, cuatro, cinco, ocho malas. Es muy interesante, y lo intento reivindicar desde hace un tiempo para aquí, tener ahí a un acting coach, ¿no? O sea, creo que es importante para mí. Entonces, después, la creación del personaje, pues fue lo mismo que en el rodaje. O sea, a mí me pican un día a la puerta que estaba viviendo en Barcelona y me dicen, oye, baja, viste, ponte las gafas, bájate el pelito, vístete de Dani, que hoy vamos a celebrar tu cumpleaños. Y digo, pues nada, entonces decían que eran mis amigos, Dani hoy cumplía años, y nos íbamos por Barcelona paseando, claro, la gente no entendía nada, de repente a mí me veía con gafas, tal, me llevan a un restaurante y cuando acabamos de comer, que yo seguía metido en el personaje, me traen una tarta de cumpleaños, claro, que yo de repente tengo que soplar, que ponía a Dani, entonces, claro, la camarera venía y no entendía nada. Porque decía, Dani, va de casa, o sea, ¿qué está pasando? Esto es tan loco, ¿no? Y fue todo el rato, constantemente, será el ejercicio, que era, lo decía David antes en una entrevista, era construir un vehículo en el cual, cuando empieza el 5 de acción, el primer día, solo tengas que coger diferentes caminos, pero eres al final el personaje y te has convertido en él, ¿no? Y sobre todo también gracias a Milena. A mí, Milena, me parece, estamos en octubre, ¿no?, mediados casi, me parece que tiene que estar dentro de las nominaciones de este año de los Goya, o sea, es la revelación en estado puro, o sea, y yo voy a reivindicarte todo el tiempo, porque al final creo que es verdad, hace un trabajo diferente, hace un trabajo fresco, hace un trabajo que se tiró a la piscina de una manera bestial para alguien que no había hecho nunca una película, o sea, que es de quedarte de piedra y es de aprender, al final, para mí ha sido una suerte aprender de los nuevos actores que vienen tan frescos, con tantas ganas de comerse el mundo, y seguro que esta peli le va a traer cosas muy buenas y se lo merece. Última pregunta. Son dos, de hecho, una para Milena, ahora que te hacían referencia, que David nos ha dicho que te contactaron por Instagram, cosa que parece surrealista, si nos puedes contar un poquito cómo fue desde tu punto de vista, y la otra para los tres. Ayer Nashua, cuando recogió el premio honorífico, reivindicó Sitges como lugar de libertad creativa. No sé qué supone, desde el punto de vista de un actor consolidado, una actriz debutante y un director con esta película, estrenar precisamente en Sitges. Bueno, mi experiencia fue bastante surrealista, como has dicho, porque yo en la vida imaginé que iba a terminar siendo actriz. En ese momento yo estaba trabajando, como ha dicho David, en la recepción de un hotel, y mi vida era muy simple. No me imaginaba que dentro de un año iba a estar aquí hoy con vosotros. Y nada, un día me contacta una agencia de casting, que estaban llevando el casting de No matarás, y me piden un self-tape. Yo nunca me había grabado un self-tape, lo hice como buenamente pude. Y a las dos horas recibí una respuesta de los directores de casting diciendo que querían verme en un casting presencial, que de hecho hice con Fer, Fernando Valigielso. Y fue muy bonito también porque durante todos los castings que fuimos haciendo íbamos de la mano. Y a partir de ese casting me dijeron que David quería hacer un casting conmigo. Primero hicimos uno un poco más técnico, por así decirlo. Yo jamás había hecho un casting. Y jamás había preparado un texto. Yo fui con mi propuesta sin tener ni idea de qué era actuar, más que algún videoclip y cosas visuales. También trabajaba como modelo. Pero para mí era todo completamente nuevo, igual que la experiencia de cada uno. Y pues nada, hice el primero de este casting. Luego David, como ha dicho, quería asegurarse de que podía trabajar conmigo. Y ese casting a mí ya me llevó a darme cuenta de que me cogeran o no. Era esto lo que me llamaba la atención, lo que me picaba la curiosidad. Nunca había tenido como ese sueño de quiero ser actriz o quiero ser cantante. Y me estaba dando cuenta de que estaba cumpliendo sueños antes de tenerlo. Y pues eso, así fue un poco la experiencia. Estoy muy nerviosa. ¿Y el paso por el festival? No podemos llorar, ¿eh? Se apunto. ¿El paso por el festival? Sí, el paso por el festival, si queréis. Y cerramos con esto. Yo, obviamente, lo que decías tú antes, ¿no? Yo estrené aquí La Culpa hace 12 años. Y no te hemos dejado ir. ¿Eh? Y no te hemos dejado ir. Y ya estrenar La Culpa aquí ya fue un acontecimiento que obviamente marcó mi carrera. Después, al cabo de tres años, volví aquí con un proyecto que rodeo en Estados Unidos. Y además, nos llevamos un premio. Para mí es el festival perfecto, porque es el festival donde estás en casa. Es como jugar en casa para el Barça, jugar en el Camp Nou, ¿no? Tienes todas las ventajas. Pues aquí para mí es jugar en casa. Tienes a la gente cerca. Puede venir a verte tu familia, tus amigos, estar cerca de esta experiencia. Y aparte es que qué mejor festival que Sitges. El entorno, todo. Este bar, ¿no? Lo que habrá vivido este bar, estas mesas, a mí me parece muy especial. El auditorio es un sitio mágico. Yo le he avisado a Milena que se prepare, porque no sabe lo que va a pasar esta noche. Ya empezamos. Ya empezamos, ya verás tú. Seguro que sale ahí un dinosaurio, sale ahí un P-Rex. No, no hay más sorpresas ya. Tengo que decir que Mario dice lo de las bombitas y lo hace medio de tal, pero me acuerdo que creo que fue el segundo día o el quinto o así, que ese día no pasó nada. Rodamos, normal. Y Mario me dijo, David, no te relajes, ¿eh? No te relajes, me decía el tío. Dije, esto es una mierda, tío. No te estarás relajando, me decía. Pero no, bueno, decíamos Sitges, ¿no? Muy especial. Aparte tenemos aquí un compatriota que vive en Sitges, Macaco. No hemos hablado de eso, yo solo hacer un apunte. La canción que me ha regalado aquí Dani, me parece que es un viaje suyo a un lugar que a mí me sorprendió mucho. Cuando tenemos una relación personal, cuando vio la peli se enamoró y fue una especie de flechazo. Y él me hizo la canción sin decirme, ¿no? Él un día me invitó a su casa y de pronto me leyó la letra, fui como, hostia, ¿qué es esto? Me puso play y de pronto había grabado la canción ya. Y fue una especie de, yo creo que una catarsis suya de decir, esto es lo que me ha despertado la película y así es como te lo devuelvo, ¿no? Y es una peli que está al final, que es una canción original. Decía antes lo de los Goya, pero yo creo que tú te tienes que llevar el Goya, tú también, tú también, todos. No, me parece que, bueno, que es un trabajazo. Todos nos hemos volcado y hemos hecho, nos hemos entregado y ahora ya está para que el público haga lo que quiera con esta película y la disfrute, ojalá. Bueno, yo sí le quiero dar las gracias, ya que, bueno, Sitches también, yo es la tercera vez que vengo y lo ha dicho muy bien David, yo quiero dar las gracias al festival. Es el primer festival, yo creo que para la mayoría de nosotros que venimos, después de todo lo que ha pasado. Y es un orgullo, o sea, la lucha, porque me imagino que ha tenido que ser titánica para poder levantar y seguir ahí con el festival, seguir reproduciendo películas, películas españolas, cine y que simplemente eso, seguro que en mi nombre y en el de muchos actores los que nos dedicamos a esto, que gracias al Festival de Sitches por seguir ahí, por luchar para levantar la cultura y también el cine español. ¡Gracias!